Música Al norte de nuestra provincia y enclavada en la hermosa comarca de Los Pedroches, se encuentra la ciudad de Pozo Blanco. Cada rincón de su exclusiva herencia monumental y medioambiental nos invita al deleite de nuestros sentidos. Perpetuar los valores medioambientales de esta zona es la razón por la que surgió y actualmente sigue trabajando la Asociación para la Defensa y Estudio del Medio en Los Pedroches, Guadamatilla. Bueno, pues estábamos una serie de personas, la mayor parte de ellas docentes, que trabajábamos o vivíamos en la comarca de Los Pedroches y empezamos a ver una serie de problemas, uno de los cuales, y fue quizá el origen principal de la asociación, eran las extracciones de áridos que se estaban haciendo en los ríos de la comarca. Eran extracciones muy grandes, afectaban a grandes tramos de los ríos y arroyos, y además veíamos que la propia comarca de Los Pedroches no era conocida ni fuera, ni incluso dentro de la propia comarca. Es decir, los propios habitantes desconocían los valores naturales, aparte de los monumentales y históricos que pudiera tener. Para subsanar, o para tratar de subsanar estas deficiencias, pues decidimos crear la Asociación para la Matilla. Nuestros objetivos principales han estado dedicados a dar a conocer, como digo, la comarca, pero sobre todo en el ámbito educativo. De ahí que nos hayamos volcado en publicaciones de tipo divulgativo y de tipo didáctico. Durante muchos años, nuestra labor prácticamente se ha centrado en esto, en publicaciones, como digo, de tipo didáctico y divulgativo, siempre referidos a Los Pedroches, a los textos naturales de Los Pedroches. Al margen de esto, bueno, pues han realizado campañas de repoblación, de conocimiento de los ríos, que también nos hemos dedicado mucho, de estudio de la dehesa. Las primeras jornadas que se hicieron en la comarca fueron promovidas por la Matilla respecto a la dehesa. Campañas con distintas instituciones, tanto a nivel local, provincial, incluso regional. Y apoyo a ayuntamientos cuando nos han pedido colaboración, nos han pedido que le realizemos algún tipo de actividad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.